La tristeza La casita que has hecho, madre, en silencio se ha quedado La chanita que tú sembrabas, cielo, ya está floreciendo Solo recuerdos que danos de aquellos sobros que has hecho Solo recuerdos que danos que me hacen llorar, mamita Quisiera ser una escalera de la tierra hasta el cielo Quisiera ser una escalera de la tierra hasta el cielo Así subirá, mirarte, luego correr, abrazarte Así subirá, mirarte, luego contarte mis penas Sueño contigo, santa madrecita ¿Qué no daría por tenerte a mi lado? ¿Por qué me dejaste, mamita? Cuando llego a tu casita, todo, todo está en silencio Me ubico donde estabas y no te encuentro, mamita Así doy un grito al cielo y yo no me corresponde Me pongo a llorar como niña sin consuelo en la vida Por eso querido amigo, quiere mucho a tu madre Te envidia y queda de todo, ella de puerta para que no Así compres cajón de oro, ella ya te lo disfruta Te envidia y queda de todo, tu presencia es importante Para mis mamitas, Andrea Benítez, Lourdes Benítez Marina Ruiz y Clemencia Curilla Que desde el cielo me bendice Sin llorar, sin llorar Patricia Tú sabes, nadie es eterno en esta vida Seca tus lágrimas, Miguel Antonio Guamán ¡Echa! Los hermanos de Aranjo Benítez En Tazca, Manta, Huanca Belija ¡Eso! ¡Eso! Así bailan Samuel Santiago y Anita Roque ¡Por canta! Y en los timbales se luce Cristian Carrasco ¡Es el ojito! Para mi gente bonito de Boca Belija ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡No!